Buen día a todos, soy Blanca Ávila, en esta oportunidad nos acompaña el profesor Diego Díaz, quien es el coordinador de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y hoy nos hablará sobre la entrega de expedientes de graduación. Buen día profesor, es un placer tenerlo con nosotros. Buen día, estimada Blanca, un gusto saludarle a usted y a la comunidad universitaria. ¿Nos podría decir cuál es el proceso de recepción de documentos para los expedientes de graduación? Todo empieza con un calendario que emite la Secretaría General de la UNAB. La Facultad de Ciencias Sociales recibe este calendario y procede a realizar un calendario interno, que es con el que se trabaja en las distintas carreras. Cada coordinador recibe este nuevo calendario, un calendario interno, y comienza una jornada de socialización con los diferentes estudiantes interesados en graduarse. También se habilitan diferentes espacios de consulta para que los estudiantes, ya sea de manera virtual o presencial, puedan evacuar estas inquietudes. Una vez que el coordinador ha identificado los estudiantes que necesitan o que desean participar en esta graduación, pues comienza la socialización también de los requisitos y también se le hace del conocimiento de los estudiantes que deben cumplir con los tiempos y con las fechas establecidas. ¿Cómo está distribuido el calendario de recepción de documentos? Sí, excelente pregunta. El calendario está distribuido, el calendario interno del que le hablaba, está distribuido de tal manera que las coordinaciones de la carrera tienen que recibir documentos a más tardar el 28 de marzo. Pero de manera específica le puedo informar que en la carrera de periodismo hemos tomado la determinación de recibir documentos hasta el 18 de marzo, debido a que una vez que los estudiantes entregan estos expedientes hay que revisarlos y una vez que se han revisado se tiene que aplicar el examen del himno. Una vez aplicado el examen del himno se elaboran unas constancias y se anexa a cada expediente. Entonces nosotros dejamos unos días para realizar esta actividad. Posteriormente, después del 28, cada coordinador de carrera toma estos expedientes, los ingresa en el sistema de egreso y después los remite a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales para darle el trámite correspondiente. Muchas gracias, profesor Diego Díaz, coordinador de la carrera de periodismo en Luna y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta cápsula informativa. Soy Blanca Ávila, ha sido un placer. Gracias. Gracias.